... Pedazo de chirigota que viene a continuación. Les recomiendo no que mueran en el asiento hasta que no terminen las últimas cuartetas de Popurní. Están de vuelta. Amenazaron con volver por febrero a las andadas y han cumplido sus amenazas. Que el siembro de morón en sus calles han vuelto para volver los dos de un ataque de revista contagiosa. ¿Vista contagiosa? O sea, una revista de Canadá. Por cierto, el librería ha sido cincuenta y gratis para los socios de las peñas. Y no se olviden. Los paticortos están de vuelta y vienen para diario. ¿Perdón? Me informan yo una noticia de última hora. Sigue sin aparecer los enfermos psiquiátricos de Miraflores. Según varios testigos, los vieron en un local de ensayo hablando de formar una chirigota carnavalesca. Si por si acaso le dan por actuar en cine como el Teatro Sin Oriente y ustedes los veis, diríjanse a los que más cercanos. Compte camisas de fuerza. Colócatelas uno a uno y los envían por seguro a El Patio de Miraflores. Calle de los complejos, gracias. Les dejo con estos notos de su locura. Con ustedes y con un fuerte aplauso, El Patio de Miraflores. Gracias. ¡Aplausos! 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 ¡Buenos! ¡Gracias! 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 Señor directo del centro, a usted como le va, quiero decirle que yo me encuentro fenomenal, aunque tengamos la mirada como la de una cabra oca. Así que por la vuelta, que me guste salir, que cantaba en mi reloj y que quiero divertir, y que escuchando presentaciones, cumple paso doble en poco, que suena así. Ya saben con caucho y no le escuchan mucho el carnaval de polvo, no hay que ser caro, pero yo le vi a pica como en mi pueblo se forma una agrupación. Por la boca si como si fuera a cantar, pa 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 pa, tu pelo es carnaval. Con un baile gracioso hacia adelante y hacia atrás, pa 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 pa. Una caja y el bonbo con un ceroto y un loca pa 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 pa. Señor directo o al azarbao y compréndame que el neste de febrero, no me lo quiero perder, porque no es mi culpa y esa es la pura verdad que hay un diskuelo, se no me pueda intensar, que la sanidad no forme parte del moro, pa-pa-pa-pa-pa, pa-pa-pa-pa, pa-pa-pa-pa. Aunque los cachillenos que puedan amarrarnos, ya llevamos veinte años sin callarnos, viviendo nuestra vida. ¡Gracias! ¡Pokuma! ¡Pokuma! ¡Gracias! 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 Venga niño, venga niño, nada más que sirve pa' eso. Vengo, vengo. Venga, no me a leticia que la pobre está lo puesto. ¡Uy, cuida cosa! Podía moviéndome. Caldo en el último cuarto cuando estaba dilagando. ¡Biii! ¡Ya voy! Le guío el señor doctor a pie de la cama. Perdone mi tristeza, pero yo soy de su artesan. ¿Quién es más volante que un traje de gitano? Yo le pido a don Felipe que no haga patrón de día. Que se corte el subministro con una vasectomía. ¿Cómo tienen un palacio con muchas habitaciones? A ver quién me puede explicar por qué nace tanto bonón. Y cabe que nace uno de barro, el color español. ¡Loco! ¡Eso es tu lloro! ¡Loco! 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 ¡Ey! ¡No lo peces, señor! ¡No te dais! ¡Ay, señor! ¡Esto todo lo llamo, eh! ¡Esto todo lo llamo, así! ¡Ey, no lo llamo! ¡Esto es malo para ir a! ¡Ey! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ey! 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 ¡Ey, ey! ¡Ey! 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 A veces alguna vez podremos entender de que poquito a poco nos cargamos del planeta que no nos da ni esperanza ninguna Y miremos en la luna, vaya siendo la maleta Mirá que en la venta, sube barbaridad El gallo de bosque en mi calle, en la capa de los ojos Y es la tierra que miramos a nuestro mar Por los lados de sopito y de pecaíno que yo me cojo Es que hay que tener poca vergüenza, porque no lo enteramos Que no hay agua en los pantalos, ya casi siempre es verano ¡Verano! A mí lo que me hace falta es que te ha seguido con el solano La venta, es un problema de fe Y yo sigo de dragón, es que me entra, pues no lo veo Porque para la sirenea los tubos a pedir de los perros Productos químicos que corren por la plena Y de tratando nuestro bosque se nos quedan Ya que de aquí transmití Que yo no hay ninguna bomba que nos podemos vivir Si se muere el Amazonas Y todos juntos podremos lograr Haciendo los locos, pasando del tema Mirando pa' atrás ¡Bejámonos! ¡Bien! 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 Aplausos Ya no te pasa a ti No te pasa a partir Ya no te pasa a ti Como trabajo communities Como trabajo ni venta, nunca trabajo cualquiera, para mí está en el pago, buena como un champasé, que por algo me decían cuando yo lloraba el bebé. Que guardo Manol Liguera, a un recuerdo que me unía, todo el mundo se reía. Que guardo Manol Liguera, me dieron el marco con una patacoa, yo llamaba al maniguero, me cago a cantar y verlo. ¿Dónde coño están las reyes ni cada choa? Me mandaron a la linda, corriendo con un cepillo, me pusieron en la leña y corté todo lo bonito. Y no lo pasé más duro, cuando cerco en la leña, tú pensarías la mujer que la busqué por cielo y pierdo. Seguro que la hija puta se comió debajo de una pierna. ¡Loco! ¡Que yo soy loco! Porque vivía el esposo loco y me gustaba loco, si el loco siempre comía de cojo loco, me gustan los cantos de pintor loco. Me tuvieron que ingresar en el patio de las flores, a sitio para los que quieran. Quiero que comas de cojo, que aquí estamos un bello loco, que muchos que están afuera. Que aquí estamos un bello loco, que muchos locos están afuera. ¡L pentichotón! ¡Leto no loco! ¡Leto no loco! Todos los días en el patio nos juntamos lo que 2015. Recibimos escambalos y abrimos la cantarilla Y en la jugada cantarse no viva que la mantilla Fue el miércoles día 20 Todos los locos preparados con pirámica amuflados ¡Miii! ¡Ya, oye! Fue la que vivíamos en la cañería Poco a poco y arrancando y el chilo que está pesando Y con rayitos de luz de prueba este día Cuando salimos pa' afuera, habíamos municipal Coño, ¿dónde me sentí? Si eso solo no será Me duele lo que pasaba, pa' llegar al ayuntamiento Y nos miramos todos los locos con caras de sufrimiento Hasta los tomaritos de odio, nos ponemos dos pa' ellos ¡Miii! 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 ¡Aplausos! 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 Yo soy aquel al que siempre se eleva la polla. Yo soy aquel que le enseña a todo el mundo la ssss y mi polla. Y el que se iba y luego venía. Y el que prefiere el tocino al jabón. Yo soy aquel que le enseña a todo el mundo la ssss y mi polla. Yo soy aquel que le enseña a todo el mundo la ssss y mi polla. Y el que me enseña a todo el mundo la ssss y mi polla. Y el que me enseña a todo el mundo la ssss y mi polla. Y el que me enseña a todo el mundo la ssss y mi polla. Y el que me enseña a todo el mundo la ssss y mi polla. Y el que me enseña a todo el mundo la ssss y mi polla. Y el que me enseña a todo el mundo la ssss y mi polla. Y el que me enseña a todo el mundo la ssss y mi polla. Por la vanilla que le llega casi a los moclados, y me trae y me trae y me trae, de comida a la bandera que me jamás loco, como que se cae, y miro con aire, a decirle a la mía, aú, bandera, 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 bandera. Cuando el santo resaga, el pan queda sin portado, aú, bandera, 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 bandera. Porque siempre llevo tanta, por tanto el enfocado Y porque la rabanilla también le cruzaba al otro lado Es una una ilusión que estando a tu lado me siento tan feliz Te quiero con el corazón, sabes de sombra que sin ti no puedo vivir Con una cara rúbalos y patas siempre riendo al suicidio En este amor y mi ilusión te quiero con el corazón, transidio Pastilla, pastilla, tráime la pastilla Que me la ponen como si fuera peladilla La que con roba y azul, la que me de amarilla Pa, 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 pa Con mi transidio que se lo trae la tranquila Cinco días de mal, la flujetina, la flujetina Mío, la pan, vale un quimiento y el chino La mío, relazo, la comito, toda la pastilla Que pueda venir desde la receta Mío, pastillita, que más trae una discoteca Acércate pa' acá que te veas un feliz No te vayas a pensar que somos todos maliquinas Que tengo aquí contigo niña pa' darte la vida Que mi cabuela, cae la fina Mío, mi cubo, caldo, no lo vale un plazo Y sin agachos se besan un pueblo Que yo me como mi vida de carnaval Y se me pone la porra como lo municipal La, 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 la Cuando no pone pa' al final Muevo la cadera, me hace tracatar Vengo una carrera, me hace tracatar Mueva lo que mueva, me hace tracatar Se hace falta la gente para respirar Vamos a seguir con el confrío Y yo, no quiero dar Yo no entiendo, no comprendo Que no quiero matar, que no quiero matar No hay auxilio en el juego Que no quiero matar, que no quiero matar Ah, 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 moza, moza Ah, 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 moza ¡Oye, moza, jefe! Se me ha puesto la boca como carnet de maillena Y la leyenda que pasó en la última bondación Cuando coronaron a los prelegal Yo no he visto en la vida una bondación Se compren con cerveza, camina en la bondación Y el refrán lo decoró como sos Sólo un orden que canta como él Que el mano lo moría para la forma del poder Después de la agresión la mentira lo miraba La llevo la moría, la llevo la moría La llevo la moría y lo voy ¡Aplausos! 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 De China a Monolustros No hay un patio de vida floré ¡Tan único en Dr. Pecúllano, ¡Aplausos! ¡Nos lo encontrarás ¡Ven un jugo de Cloré! A jugarme yo soy el primero, no te vayas a preocupar, ni para el año que viene en febrero, eres volver a acabar. A jugarme yo soy el primero. A jugarme yo soy el primero, no te vayas a preocupar, ni para el año que viene en febrero. A jugarme yo soy el primero, no te vayas a preocupar, ni para el año que viene en febrero. A jugarme yo soy el primero, no te vayas a preocupar, ni para el año que viene en febrero. A jugarme yo soy el primero. A jugarme yo soy el primero.